como están mis queridos suscriptores de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y estamos aquí de vuelta en GTA V online y estamos acá en la tercera misión del remolque este que se llama estrategia de salida y a ver cómo nos va estamos aquí con Zoombox y como sabrán en la segunda misión también era Zoombox y es que Zoombox es un amigo entonces pues ahí para que sepan ok esta viene como de disparar con esto que que esto esto se guay ojo porque ese carro que va ahí adelante es que mola mucho pero ese ese carro no está en el juego pero ese carro supuestamente está en los archivos del juego porque cuando metieron este lc metieron los carros pero no están este no están activados Rockstar tiene que activarlos y entre eso está este carro que estaban viendo al frente y no sé por qué pero ese carro me recuerda a Ratchet de los Transformers pero de una faula que daban es que es que se parece no es que es igualito se parece y a ver hay que entrar por ahí ok lo que hay que hacer es lleva el remolque antiaéreo al hangar ok hay que ir a un hangar que está por allá a ver que hay que hacer en ese hangar ok a ver si llegamos con Zoombox de piloto que maneja super bien ok ok eso es un avión que hay que hacer proteger al primer dignatario que estás haciendo este ok se monta y tres estrellas de una ok hay que defenderlo de esos helicópteros bueno y los carros ok ojo ojo como que no le di vamos pero bien helicóptero vamos hoy 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 eso dispara pum que buena vámonos otro otro este este y pum dispara 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 pum ahí está helicóptero ese ese viene lejos hay que aprovechar desde acá para hacerle pum y al misil al misil al misil al misil y lo esquivo pero oh y este otro ay no y pum hasta luego el misil pum como hace ese misil hace una curva parece las curvas de Falcao cuando tiran el FIFA ojo 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 mira 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 no no es que ostras cuantos ok hay que proteger este carrito ok ojo de una ok de una el carro está ahí ese helicóptero no me inspira confianza por eso la vamos a agotar ay no me lo creo ay si me lo creo ok cuidado hoy 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 el carro hoy 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 que buena que buena no está el carro vámonos helicóptero helicóptero atrás y autoapuntas y pero 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 se quita ahí está vamos ay 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 bien uy ese misil uy 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 el helicóptero donde está ese helicóptero ok ok los helicópteros y hasta luego hasta luego vamos y ese otro hasta luego uy 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 los wax vamos pero 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 autoapúntalo es que no lo apunta que me estás contando esto tiene ahí está protege el helicóptero vamos a ver si le damos uy 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 ok el otro está por allá ahí va ese y boom ahí está cuál otro este ojo mira es que esos misiles agarran una curva ojo el avionetilla esta ojo 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 ese está muerto pero es que atrás hay más ojo 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 ay ay pero no lo apunta bien bien no no es que se quita el autoapuntado donde está el avión avionetilla volando vámonos carganos a todos sí pum uy mira mira cuatro helicópteros uy le di sin apuntar que jeta ese ese sí ese va a morir ahí está ojo y la curva que agarra es increíble ojo ese carrito va a morir ese helicóptero eh vamos y pum ahí está ojo el carrito ese hasta luego ok vamos esto este carrillo pareciera que eso no sé pero yo veo raro esa pintura de camuflaje que tiene ahí atrás se como borroso ok vamos llega el remolque anterior al punto de entrega donde es el punto de entrega este bueno está un poco lejillos ojo pero lo que viene son helicópteros y los vamos a botar ay no es que se meten las cosas ostras y mira 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 como pega el carro pega remolque ostras mira 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 que no hay helicópteros mira 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 el carrito pum mira 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 el carrito pum mira mira el carrito 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 ojo vamos ojo ese carrito hoy y nos estampamos o el camión hasta luego hasta luego hasta luego el carrito rojo hoy no eh eh jeje uy me había soltado este es un box no no que es por ahí 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 nos estampamos y aquí está el punto pero para que me suelta vamos vamos y entregamos y entregamos el remolque y misión superada así que por lo menos gente yo me espío aquí espero que les guste mucho el video de esta tercera misión con el remolque antiaéreo así que pues nada dale like suscríbete mis redes sociales están aquí tanto tu twitter como facebook al igual que la directo online y pues nada nos vemos en el siguiente video adiós que cae porque cae todo